Oh oh, we're in trouble, something's come along and it's burst a bubble, yeah, yeah Oh oh, we're in trouble, gotta get... Hola, oigan, no los había saludado el día de hoy, porque había hecho solo cosas muy aburridas hasta ahorita No que esté haciendo algo súper divertido, pero venía... Más bien voy en camino a Myeongdong a ver a una amiga, pero de pronto el autobús en el que iba dijo Ya, bájense todos, sáquense, y pues ya todos nos bajamos y resulta que está una súper hiper mega marcha No sé de qué es, no sé a dónde va, el punto es que nos bajaron del autobús Y está muy difícil caminar hacia allá porque para cruzarme la avenida me tuve que meter a la marcha Entonces, obviamente toda la gente se me quedaba viendo súper raro Y de repente me empezaron a hablar así de, oiga, 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 y yo... Como que así iba así Entonces, ahorita lo que voy a hacer otra vez es... Me tengo que unir un poco a esta marcha para poder cruzar hacia allá Pero no lo sé, no quiero que me arreste Pues nada, encontré un túnel que me lleva al otro lado Y decidí usarlo en vez de unirme a la marcha porque había una señora ahí gritando ¡Don't give up! ¡Don't give up! Muy rara Y no me dio confianza, entonces, esta fue la mejor alternativa ¡Uh! Pero miren las cositas que venden aquí Oigan, estos días no he estado haciendo vlogs La verdad es que siento que ya están aburridos de mis vlogs aquí en Corea Así es que decidí pues no grabar vlogs Pero el día de hoy pues tal vez les haga mejor video así Siento raro no grabar vlogs, entonces, este... Voy a grabar un poquito hoy Miren, aquí fue donde terminé saliendo Ya voy súper tarde Disculpa Disculpa, amiga, que voy súper tarde No contaba con estas marchas y esto ¡Hola! Tengo una amiga aquí que quiere decirles algo ¡Hola, pedacitos de kimchi! Era lo único que ella quería hacer Lo único que quería hacer era decirles pedacitos de kimchi Estamos aquí en Myeongdong Y ahorita vamos a dar una vueltecita por aquí por Myeongdong Señora, guarde silencio por favor Ah, sí, les decía yo que ahorita vamos a estar aquí en Myeongdong Vamos a caminar un rato por aquí Y a ver qué nos podemos encontrar que sea barato y divertido para hacer Creo que vamos a ir a un bar, ¿es un bar? Sí Que está muy padre y pues nada, a ver qué nos pasa, a ver qué nos encontramos el día de hoy Vamos a estar aquí Aquí en el barbecue cuando vienes ponen este que es como para la tela que no huela mal Entonces le vamos a echar un poquito Me gusta porque antes había un comercial de estos Y se llamaba Febriche Pero en realidad se llama Febris Solo que los coreanos lo cantaban así Febriche Febriche Me encanta como detienes la puerta así como súper Vamos amontonada aquí En el elevado No hay espacio para moverse hacia ningún lado Por fin liberadas Si ven a alguien guapo me avisan Miren la cantidad de gente que hay aquí A ver vamos a probar bananas fritas A ver Porque pues a quien le importan sus arterias Ya, ya tenemos aquí la banana frita Muéstrala Dice el señor que está muy muy caliente Miren ahí los está hirviendo Miren ahí los está hirviendo Pues sí Miren sí Plátano frito ¿Ya te lo pasaste? ¿Ya te lo pasaste? Ha sigue sigues a él Es que está muy caliente y no lo pueden masticar Por eso no me lo quiero meter a la boca Pero creo que ya le dio el aire suficiente Siento que si sigo caminando Así se me va a caer Está bueno Pero siento que debería cortarlo Porque esto está caliente Está ahí arriba Vamos Miren Urban Space En el piso 5 Miren Tienen unos columpios hermosos aquí Oigan, además ustedes saben que amo este tipo de hojitas Y en rosa se ve increíble No solo eso, vean todo el lugar La verdad es que sí está padre porque Pues no hay gente Vean esta bola disco, está bien padre Y la alberquita Aparte los tragos se ven increíbles Me gusta mucho Creo que no estaba grabando nada Todo miedo No, desde antes de que me tire Oigan, según yo estaba grabando y no estaba grabando nada Pero miren, estamos en la alberca Miren, ahora sí se repite todo ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? No sé nadar No sé nadar No sé nadar Pero es que aparte ¿saben qué? El atardecer de ahí está súper bonito Les voy a enseñar La he perdido Oigan, está bien padre el lugar Las bebidas, sí O sea, no están del lado barato Están más o menos entre unos 13 mil y 18 mil wones O hay cerveza que cuesta 8 mil wones Que son más o menos unos 6 dólares 6 dólares con 50 Y puede llegar como hasta los 15 dólares Pero los sirven súper bonitos O sea, los arreglan súper bonitos Les voy a enseñar pues la foto de mi coctel Y pues aquí es venir como para tomarse fotos Hacer videos y así va No por el coctel Sí, 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 así es Miren este neón Está increíble Ya salimos de la alberca Ya salimos del lugar hermoso ¿Por qué le pegaste al condón? Es que... ¿En qué te ha afectado? Qué bestia O sea, la gente tiene que usar preservativo Por favor, ¿no? Sí Sí Qué simpático es el muchacho que vende el topo que ahí Oye, con razón tiene tanta gente, ¿no? O sea, no digo que sea guapo Pero es muy simpático Para ser un vendedor de la calle Uy, como que ya me dieron ganas de comer algo que no me gusta Miren, miren ¿Qué quieres comer? Quizás el... ¿Oden? Sí Uy, pero solo si es que él me lo da en la mano ¿No quieres que también te abrace o algo? No, que me dé de comer mejor Vamos a regresar después al puesto donde estaba el muchacho atractivo Para que ella le compre comida A ver si se lo puede ligar, dice Le voy a pedir su número Sí Oigan, ese palito de queso Ese que está ahí Este Cuesta 3,000 wones La verdad es que sí es un poco caro para hacer un palito de queso Porque en Burger King cuesta más baratos En lotería cuestan 1,200 Pero bueno, no voy a decir nada al respecto Myeongdong sí es un poquito caro O sea, sí es comida de la calle La verdad es que Myeongdong tiene muchísima variedad Pero es un poquito más cara que si la encuentran en otro lado O sea, ese palito de queso cuesta 3,000 wones Y en el lotería, que es como un McDonald's local Cuesta 1,200 wones Entonces Para que piensen en su presupuesto O sea, está padre comer aquí Pero Pues sí está un poco caro Y si comes 3 cosas diferentes Ya te gastaste 9,000 Que es lo de una comida normal en un restaurante Pienso que venir a Myeongdong Y dar la vuelta y caminar Y comprar está padre Y tal vez probar una cosa ¿Tú crees? Pero así venir y comer así todo lo que hay Siento que no A menos que vengan con mucha gente Y entre todos Cada quien compren un puesto Y así prueban de todo Sí Miren, este de aquí Se llama Chapche Ay señora Me está moviendo mi cámara, eh Y son fideos Que son fideos de camote, ¿no? Sí Y los fríen con verdura Yo una vez hice un video Y les enseñé a hacer esto Qué chévere A ver, ahora sí Pruébalo No se me enfriado Así Sin palo Yo soy más salvaje Y lo pruebo así Con la mano Que buen queso No se corta El fin o el principio de Myeongdong Les voy a enseñar aquí un poquito Cómo se ve Y luego esta es como la calle principal aquí Dónde están todos los puestos Sara y Chanem Tiendas, comida ¿Qué vamos a probar? ¿Qué sigue? Yo creo que el fish cake Porque la verdad es que yo Más que el fish cake Quiero su número de teléfono Vamos Ya volvimos muchachos Ya hay un poquito menos gente Pero todavía hay Boom, es tuyo Esto se llama Oden Y es como Le llaman fish cake ¿Cuánto es? ¿2,000? ¿1,000? ¿1,000? Mirenla cómo la hace Discretamente ella Te voy a grabar Para que no piensen Que solo venimos a verlos Lo vas a tirar Es que está muy caliente Te vas a quemar otra vez Y lo vas a odiar No, viene a abrazarme No es cierto Muchacho ya Suéltame No te vas a quemar Ay, me da vergüenza Porque está ahí En el horario Yo se fue Ay, al primo Yo entretengo al primo No lo creo Miren, también venden Oden picante Y tienen topoqui Y ya, se acabó Adiós Muchachos Yo siento que Tu topoqui Como que está muy seco No lo sé Yo pienso No se me antoja Y esta sopita Ustedes se pueden servir En estos vasos Y comérsela O sea, es como gratis Bueno, gratis Ya que compraron el Oden No pueden pasar por la calle Y servirse la sopita Nada más O sea, no vayan a ustedes A creer que pasan Por el puesto Y ven Así hace frío Y se quieren tomar Sopa de Así gratis No, tienen que consumir Por lo menos Un Oden Pero ya vi que si Todas las mujeres Se detienen aquí Porque él es simpático Y ya él ya sabe Porque como que Se nos queda viendo Como de Ah, estas tontas No me hacen Ven Ya se lo están ligando ¿Qué te pasa? No México México Oh, México Oh, no Que si soy de Indonesia ¿Por qué siempre me preguntan Ese tipo de cosas? ¿Qué te...? Mira, se puso bien nerviosa Pero no deja de comer No tengo que clause No, nada de comer No Anyway, recives No,人民 Ya, pidele su número Saben qué? Y él le dijo, ¿qué? Porque pues como que no habla muy bien inglés. Y luego le dijo en coreano y se quedó así como, ay, como, ay, esta sí habla coreano. Miren, es como un mini panquecito. Está pequeñito, pero esto solo cuesta 2 dólares, así es que está bien. Tiene como una gota de chocolate nada más. Compartimos chopsticks. Ahora estamos pidiendo un chat, que fueron los videos que les enseñé hace rato, miren. Ay, perdón. Está tentando. Abran la boca. Así le dijo al del Oden. La gente que vea tu video va a decir, esta chica solo pasa comiendo, come, come, come y no para. Siempre me dicen eso a mí. Cuando vienes a Corea tienes que comer todo lo que puedas. Eso fue lo que les dije cuando llegué. Ya muchachos, se nos acabó la vuelta aquí. Y vamos a ir a un lugar que se llama Singcheon, que es ahí juntito a Hongdae. Y vamos a ir a visitar a Eriki, a las maquinitas. A ver. A ver qué nos ganamos. Y a ver qué más podemos comer por allá. Me gusta esa idea. Come, come, come. Sí, miren. Estas son super ASMR. Así. Ay, mira, aparte yo amo esta chupita. El señor sabe super rico. Miren ese muchacho de la tienda, es muy raro. Miren esto, es fruta. Así es que es saludable. ¿Por qué tiene encima? Este... Azúcar. Azúcar con agua. Y esto es un conejo. Es saludable. Es delicioso. Está cubierto de frijol dulce y luego tiene mochi, que mochi es como... Se hace de harina de arroz. ¿Quieres que lleve uno? Sí. A ver, ¿quieres probarlo? Yo como toda la puta. Sí. Yo, a mí me tocó una mandarinita chiquita que amo. Siento que se me va a caer la mitad de la mandarina. Siento que se me va a caer la mitad. Me gusta que la mandarina. Siento que se me va a caer. Siento que no la me ha caer, porque como la mandarina chiquita que lo que sea. Porque miren, ya estoy toda llena de miel. Ay, qué horror. Creo que aquí podemos encontrar un baño después. Mira, tiene orejitas. Tras. Es así. Y tránsito. Cache. ¿Qué pensé que te le ibas a meter tú? Cache.